Como continuidad de las inversiones, el pasado año en Camagüey comenzaron a dar servicio a nuevas radiobases de telefonía celular en las zonas con alto tráfico telefónico y en otras donde existen problemas con la cobertura. Ejecutamos 32 radiobases, aportando mucho en cuanto al acceso de nuevos consejos populares, que ya sobrepasa el 70% de los consejos populares con algún acceso a Internet. Las comunidades de Senado, de Lugareño, de Batalla de los Guásimas, de Los Ángeles, otras comunidades como Camalote, que son grandes, Haití, La Jaua, Cándido González, han podido acceder a los datos móviles. Esas obras permiten aumentar los servicios de conectividad de voz y de datos mediante el sistema Nautogar. Instalamos 5.555 en el año 2021. Este es un servicio que ha crecido mucho en la provincia, con mucha demanda. Ya estamos prácticamente rondando casi los 18.000 clientes en nuestra provincia, más de 17.700. Y prácticamente hemos ido agotando todas las puertas. La ampliación de las redes de la planta exterior con el montaje de nuevas centrales digitales redundan en el crecimiento de la telefonía fija para beneficiar a pobladores de comunidades rurales y de la capital provincial. Para este año 2022, el plan hasta este minuto no es grande. Seguimos trabajando en algunas inversiones que tenemos de arrastre, algunos gabinetes que ya se habían puesto, y se van a hacer otorgamientos de nuevos servicios en Aguilar, en Lumumba, en Piedrecita y en La Virginia. Algunos de estos procesos incluso ya prácticamente se están preparando. Y de igual manera, en la telefonía fija, una de las principales premisas que tenemos es el mejoramiento de la calidad del servicio en la ciudad de Camagüey. Camagüey avanza en la transformación digital de la sociedad y en ese sentido es prioridad el mejoramiento de la infraestructura del comercio electrónico y otros servicios de gran demanda en la población. Al cierre del pasado año, este territorio del país contaba con más de 86.000 líneas en funcionamiento. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alex López Almaguer para Canal Caribe. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey. Gracias.